La llamo una chata, peregronera Hablando bajito, chocando los cuerpos de su Conmigo mechándome, oh hey Termina la misma, para actuar a su casa Yo me voy con mi cara, que cabe en el alma Y si quiere como se quiere, va a chocarse ¡Venga, peregrano! ¡Venga, peregrano! Y si quiere como se quiere, va a chocarse ¡Viva, peregrano! ¡Venga, peregrano! Si no me voy con mi cara, que cabe en el cielo ¡Venga, peregrano! ¡Venga, peregrano! ¡Venga, peregrano! ¡Venga, peregrano! ¡Venga, peregrano! ¡Venga, peregrano! Hablando bajitos, chocando los cuerpos y así Un grito que chándome Termina la fiesta, cada cual a su casa Yo voy con tu cara, pegada en el alma Y sin eso no se le hace como bien ¡No me parece que yo! Yo voy con tu cara, pegada en el alma Y sin eso no se le hace como bien ¡No me parece que yo! 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 Yo voy con tu cara, pegada en el alma Y sin eso no se le hace como bien ¡No me parece que yo! ¡No me parece que yo! Bailamos, cachaca. Bailamos, cachaca. Bailamos, cachaca. Bailamos, cachaca.